8 Lugares Increíbles que Parecen de Otro Planeta 8 Volcán Dayol, Etiopía Uno de los lugares increíbles más surrealistas e inhóspitos del planeta. Un paisaje más propio de una película de Star Wars que de nuestro planeta. La intensa actividad sísmica y volcánica de la depresión de Afar ha provocado las aguas subterráneas en contacto con el magma, emerjan de la tierra en forma de geyser y aguas termales. Este lugar posee numerosos manantiales ardientes de colores en una gama inimaginable, que va de los anaranjados, al verde, blanco y amarillo, a causa del azufre y otros minerales. Las increíbles formaciones de sulfuro, sal y azufre que brotan de las entrañas de la tierra, generan un panorama que podríamos imaginar con más facilidad en otro planeta. Danakil es una de las regiones más inhóspitas del planeta, una gigantesca llanura salpicada de mares de sal y algunos volcanes activos. Las altas temperaturas combinadas con el escaso régimen de lluvias generan una superficie capaz de competir con los desiertos más extremos. Algunos puntos de la árida región pueden situarse hasta 150 metros por debajo del nivel del mar. Número 7. Salto del Ángel, Venezuela. El Salto del Ángel, al que los indígenas llaman Querepacupay, es la gran estrella del Parque Nacional de Canaima, una descomunal porción de la naturaleza venezolana situada al sureste del país, en los límites con Guayana y Brasil. Con casi un kilómetro de caída libre, el atronador torrente se derrama desde el inmenso Aúllantepui, uno de los cientos de tepulles, esas peculiarísimas mesetas elevadas de cimachata y paredes verticales que se elevan hasta los 2.000 metros de altura, y caracterizan este privilegiado espacio de la selva amazónica que por su valor ecológico y su singularidad, está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los tepulles se formaron hace unos 400 millones de años, además de por su peculiarísima morfología, albergan en sus cimas una flora y fauna totalmente distinta a las de la selva circundante, con infinidad de especies endémicas. Para los naturalistas son algo así como una suerte de islas ecológicas. Contemplar la espectacularidad del mayor salto del planeta desde una avioneta o un helicóptero, una experiencia que no puede ser más emocionante. Número 6. Geyser Flea, desierto de Nevada. La actividad humana en nuestro planeta acostumbra a ser sinónimo de devastación y fealdad, sin embargo hay veces en que, ante la intervención humana, la naturaleza responde con una maravilla. Tal es el caso del Geyser Flea, en el desierto de Nevada, Estados Unidos, un espectáculo multicolor en el que las aguas termales son las protagonistas. En 1964 este depósito de aguas termales, en el Valle de la Muerte, fue perforado por accidente durante un estudio sobre el aprovechamiento de la energía biotérmica de la zona. El agua a más de 200 grados centígrados, empezó a emanar a presión por el agujero que habían hecho los operarios por error, y dado que el agua no se podía aprovechar para la agricultura, se selló el pozo y se abandonó. El Geyser improvisado no cesó su actividad, y gracias a la deposición del carbonato cálcico que el agua termal lleva disuelto, se formó todo un sistema de conos y de estructuras calcáreas similares a terrazas o piscinas de una gran belleza. Los colores extraordinariamente fotogénicos en las estructuras de carbonato cálcico similares a estalactitas, los proporcionan las bacterias y las algas termófilas que viven alrededor de la surgencia. Número 5. Cueva Melissani, Cephalonia Grecia. La cueva de Melissani se encuentra cerca de Carabomilos, en la isla de Cephalonia. Es una cueva lacustre de belleza única y completamente desarrollada, tiene 3.5 kilómetros de largo, 40 metros de ancho y 36 metros de alto. La cueva de Melissani constituye un fenómeno geológico único. Fue creado por un proceso mecánico y químico llamado disolución de rocas, durante el cual el agua ingresa a las rocas calcáreas, las erosiona y crea huecos. El lago Melissani es una maravilla de la naturaleza y una de las vistas más impresionantes de Cephalonia, una zona cercana a la ciudad de Samy. Melissani se abrió al público luego de las obras de construcción para hacerla accesible. Se ha convertido en una de las atracciones turísticas más famosas. La magia del paisaje se debe en parte al techo que se ha derrumbado y tiene una vista de cielo mientras te encuentras al interior de la cueva. Si se visita durante el día, cuando el sol está alto y la luz del sol cae sobre el lago, el agua aclara y brilla emitiendo una sensación de alivio casi mágico. Número 4. Lago Redba, Senegal. Lago rosado de Senegal está separado del océano Atlántico, solo por una estrecha franja de dunas, y está considerado como patrimonio de la humanidad. El agua del lago tiene un tono rosado. Y no es por alguna reacción química. La razón del color rosado único del agua es de hecho, una alga llamada Dunaliella salina, que se siente atraída por el lago debido a su alta salinidad. Esta bacteria en particular produce un pigmento rojo, para absorber la luz solar, lo que le da al lago su color rosado distintivo. Casi ningún otro microorganismo es capaz de sobrevivir en el lago debido a su alto contenido de sal. Dunaliella salina tiene la capacidad de producir enormes cantidades de beta caroteno, por eso el organismo unicelular es capaz de sobrevivir. El beta caroteno ayuda a las algas a protegerse contra la luz solar intensa que se refleja en la sal, y también le da el tono rosa oscuro. Durante el verano, el nivel salino de las aguas es muy alto. Debido a esto, el agua no solo se vuelve rosa fresa, sino que también se vuelve de color rojo sangre a veces. El color del lago puede hacer que uno se pregunte si el agua es limpia y segura o no. Podría sorprenderte que el agua no solo es apta para nadar, sino que también es apta para el consumo. Número 3. Monte Tianxi, China. El Monte Tianxi se ubica en la reserva Changiayi, es una formación montañosa que se encuentra en la ciudad de Changiayi, en la provincia de Wuhan en la República Popular de China, en las inmediaciones del Valle de Souxi en la región centro-sur de China. El Monte Tianxi, ocupa una superficie de 9.000 hectáreas y la montaña más alta tiene 1.262 metros. La temperatura promedio es de 12 grados centígrados, y las precipitaciones promedio se ubica en 1.800 milímetros de lluvia. Hay un estimado de 240 días en la cual no se presentan nevadas y los meses de abril, mayo, septiembre y octubre, son los más recomendados para visitar el Monte Tianxi. El paisaje natural cambia su tonalidad según la estación o según la hora del día. Cuenta con 80 plataformas naturales que sirven como lugar de observación del hermoso paisaje. En el año de 2001, el Ministerio de Tierras y Recursos Naturales de la República Popular China, lo declaró como Geoparque Nacional Forestal, lo que implica que este territorio adicionalmente representa un patrimonio geológico, que se considera un eje central en la aplicación de estrategias para su impulso territorial sostenible, con bases en la aplicación de planes de educación y turismo, las cuales fortalecerán las medidas de protección para el desarrollo de la gestión, posteriormente en el año 2004, fue incluido como Geoparque Mundial de la UNESCO. Número 2. Cascada Blanca Pamukkale, Turquía. Pamukkale, cuyo significado en castellano es Castillo de Algodón, es una zona natural situada en la zona suroeste de Turquía, a orillas de la depresión del río Menderes. Debido al clima, a algunos despliegues de tierra y a la composición química del lugar, la región de Pamukkale tiene aguas con alta cantidad de bicarbonatos y calcio y minerales como Creta. Como resultado, el agua es de color azul claro blanque sino muy especial. Debido a la acción de todos estos elementos, el resultado es que a lo largo de esta depresión del río se presencian caídas de agua. La sensación que transmite es la de estar viendo una especie de cascada helada. Lo que mal llama la atención, es sin duda su color debido a las rocas y a la composición del agua. Durante años esta región fue aprovechada por el turismo y también por sus aguas termales. Toda esta actividad provocó que algunas de las cascadas de Pamukkale se deterioraran. Fue entonces cuando la UNESCO intervino concediendo a este lugar el título de Patrimonio de la Humanidad en 1988. A día de hoy, la Cascada Blanca de Pamukkale es una de las principales atracciones turísticas del país, junto a su capital y la famosa ciudad de Estambul. Pamukkale se formó bajo los cimientos de una ciudad romana llamada Jeráporis. Con esto, ya son dos motivos para querer visitar esta región increíble. Número 1. Lagos de Plitvice, Croacia. Los lagos, cascadas y manantiales de este parque nacional de Croacia atraen todos los años a más de un millón de visitantes. Y no es de extrañar. Los lagos de Plitvice fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Aunque su esplendor se vio perjudicado durante los años de guerra, por suerte, preservó su belleza hasta nuestros días. Los lagos se encuentran en la región de Lika, en Croacia, a 140 kilómetros de Sagrevi y a 150 kilómetros de la ciudad de Sadar. El parque se extiende por 30 mil hectáreas, la mayoría bosques, y su belleza y atractivo reside en sus múltiples lagos de aguas transparentes, conectados entre sí mediante preciosas cascadas. A través de senderos y puentes de madera se puede recorrer esta maravilla de la naturaleza, incluso es posible atravesar el lago más grande en un barco. No hay una mejor época para viajar a Croacia. En función de los planes de tu viaje, deberás optar por una fecha determinada si quieres disfrutar realmente de tu estancia. Por su parte, el otoño y el invierno embellece la imagen de parques como el de los lagos Plitvice. El colorido otoñal de los árboles dará paso a las cascadas congeladas durante la época invernal. Viajar a Croacia en estas fechas suele ser más económico que en verano, estación en la que se concentran los turistas que disfrutan de la costa e islas del Adriático.